Estamos en el Antilopecaño, estas son las paredes que tenemos que pasar para poder dar una vuelta por aquí por el Antilopecaño, que este es el lower, por cierto, creo que un poquito más barato, 28 para poder hacer todo esto. Como las vistas preciosas, las luces encima y todo lo que está. Creo que aquí ha sido perfilado por el agua y por la lena, por supuesto, pero sobre todo para el agua. Tenemos como un grupo de 15 personas. $300. Gracias. Y la chica es súper simpática. Bueno, os voy a dejar. Just stay close, ok?